Gracias por hacer posible que nosotros estemos aquí, ¿verdad? Eso sí, verdad, gracias a la alcaldesa y a todos. Muchísimas gracias. Sí, queremos agradecer a doña Priscila Castillo por la invitación que nos extendió a celebrar con ustedes esta linda fecha como es el aniversario de su comuna, de su ciudad. Así que estamos felices de poder estar con ustedes compartiendo esta linda fecha. No, para nosotros, amigos colombianos, hermanos, porque somos de una América morena todos iguales. La música comporta al hombre y al ser humano. Es la bendición más linda que tenemos en el mundo entero de poder entrelazar lo que es la poesía latinoamericana a través de un ritmo realmente endemoniado como es Colombia. Así que fuerte el aplauso para Sonora Malecón. Fuerte el aplauso, por favor. A continuación una cumbia clásica como todas las que han escuchado esta noche, pero yo la presento de manera muy especial porque, igual que otras canciones que hacen parte de nuestro repertorio, es de mi autoría. Pero como decía, es muy especial para mí presentarme en Chile porque cuando vinimos por primera vez en el año 2011, ya les había dicho que estas canciones salieron a partir del año 1988 hasta 1994, 95 salieron aquellas producciones y vinimos por primera vez en el año 2011. Encontré que acá, todas las canciones, pero esta canción en particular, la habían seleccionado como himno, como el himno de los macabeos. Sí, yo realmente cuando investigué qué significaba la palabra macabeo inmediatamente la regalé porque dije, yo también soy macabeo y la Sonora Malecón está conformada de puros macabeos. Empezando por Frankie, por el primer trompeta. Todos somos macabeos. Así que yo quiero que los abajeros que están acá presentes esta noche levanten las manos de los que se consideran que son macabeos. Vamos a levantar las manos macabeos. Hay que tener coraje para hacerlo, pero de verdad que hay que hacerlo porque es muy bonito cuando uno está, como está el compañero Frankie con su esposa, bien entregado, bien enamorado y como dice la canción, está bien tragado. Y es así, maestro, que esa vaina traga. Empezó gustándome hasta que un día le dije que la quería conocer y a salir yo la invité. Luego vinieron la ciudad a cine, la salida para ir a bailar. Hace el amor no más sufrirme, las caricias y todo lo demás. Luego vinieron la ciudad a cine, la salida para ir a bailar. Hace el amor no más sufrirme, las caricias y todo lo demás. Si ella no me llama, la llamo insistentemente. Si ella no me gusta, siento morir de repente. Me tiene tragado, me tiene tragado. Me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado. Me tiene tragado, me tiene tragado sin culpa, me tiene tragado. Cuando ya me di cuenta que estamos en territorio con bien chero. Vamos a demostrarlo una vez más, todas y todos. Con la palpita arriba, con la palpita arriba. Vamos a ver, al ritmo de mi cumbre ahí. Cha, 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 cha. Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha Me tiene tragao Me tiene tragao Me tiene tragao Me tiene tragao Sin culpa me tiene tragao Ay vida mía Qué bonito es vivir así Enamorado Muchas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias